Mis queridos, están Aldo y Juan Pablo Hágale papi, hágale papi Hágale papi, hágale papi Yo nunca utilizo joyas, pues soy un hombre casual Pero hoy me puse este anillo, que es el de rey nacional Porque me vine esta noche, me bajé de mi castillo Pa' que estos siete bufones, hoy me besen el anillo Este se cree leyenda, pero tan solo es un mito Qué triste que chicané, con algo tan pequeñito Hoy está muy orgulloso, porque se ganó un anillo Donde no estaba Juan Pablo, ni un Leonardo, ni un loquillo Claro que ellos no estaban, usted no está equivocado Pero allá sí estaba el gato, con tuti, fruti y cacao Y a propósito Juan Pablo, te lo digo y no me enredo Es que ustedes tres no fueron, porque me tenían miedo Dice que le tengo miedo, al favor ando Julián Si yo el atropecido, como todo un superman Si cree que le tengo miedo, aquí le voy a mandar Tres juetazos en el culo, pa' que aprenda a respetar Voy a esperar los juetazos, que me dará en el juntillo El problema es que esta noche, no lo veo con loquillo Y cuando uno ve a Juan Pablo, separado de loquillo Pa' mí es un pobre cuevón, y es un tipo muy sencillo Pero porque habla de él, que es mi hermano y es mi amigo Cuidadito rey de reyes, que está probando conmigo Y no es por chicanear, pero soy yo el que le escribe O sea que él es Iván Duque, y yo soy Almado Uribe Que porque hablo de loquillo, este me lo preguntó Pues porque sencillamente, porque usted lo mencionó Y chicanía con eso, que drobata chichifata Este le escribe los chistes y él se le lleva la plata Si él se me lleva la plata, a mí lo mismo me da Pues lo que por agua viene, por agua vuelve y se va Yo por plata no trabajo, yo vengo es por la gente Un brindis por nuestra trova y que viva el agua ardiente Aplausos para el libretista, para el que escribe el programa Para que loquillo sea, tan grande y le sobre fama El otro lleva la plata, este no lo puede ver Tan solo falta que un día se te coma la mujer Mejor hablemos de usted, que un youtuber es ya Y no tiene seguidores, solo la mamá y papá Él se escribe sus libretos, no nos llamemos a engaños Pensé que los escribía su hijo de cuatro años Yo soy un youtuber solo, trabajo de sol a sol ¿Por qué no trabajo en blue, en recene y caracol? Yo estoy remando solo y no me importa que pierda Pero ningún día un patrón me va a mandar pa' la mierda Eso es porque usted es mediocre, pero un buen trabajador Antes le suben el sueldo y a ese lo tratan mejor Usted no es un esclavo, ahora de los canales Y eso es porque es un cobarde que aún se quedó en pañales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!